Hoy 27 de enero del año 2020 estamos con Rosy quien vino desde Chile al curso de Ignosia Introspectiva que terminamos el día de ayer y hoy le hicimos una sesión personal y acaba de suceder algo muy interesante con el cambio de roles y ella nos lo va a explicar Sí, bueno, emocionada aún con esta terapia, si bien resolvimos muchas cosas pero algo que necesitaba trabajar tal vez era un apego que tengo con mi sobrina a la cual le extrañaba mucho y sentía que ella se había alejado de mí Bueno, en la sesión de cambio de roles salió la información que en realidad la que me necesita en este minuto es ella también y mientras estábamos en la sesión terminamos y recibo el hermoso mensaje de mi sobrina que me extraña, que me ama y me pide disculpas por tenerme abandonada me vuelvo a emocionar Es lo mismo que sucedió minutos antes durante la hipnosis en el cual en esa comunicación telepática, intuitiva, espiritual se hizo ese diálogo de la tía perdonando a la sobrina, la sobrina reconciliando con la tía terminamos la sesión y estamos apenas recogiendo el equipo cuando le entra un mensaje de whatsapp diciendo exactamente lo mismo y vamos a mostrar el mensaje para que vean que es cierto para que no crean que estoy mintiendo enfoquemos aquí ahí está el mensaje de mi sobrina donde me dice que me pide disculpas por tenerme abandonada pues ahí lo tienen entonces los invitamos a los siguientes cursos de hipnosis que vamos a dictar en las regas en las regas Ciudad de México Ecuador Ecuador Montreal, Canadá España, Barcelona, Madrid y otros sitios consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio www.aureliomejia.com también pueden ver muchos videos en nuestro sitio de youtube busquen a Aurelio Mejía simplemente también hay otro canal en youtube donde ponemos muchos videos alusivos a lo mismo hipnosis y sanaciones entonces me despido desde Bogotá mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!